Que te traigo del rocín, ya que tú no puedes ir Una astillita del puente, del puente de Laoli Que te traigo del rocín, ya que tú no puedes ir Una sevillana nueva, que todavía no aprendí Tráeme una flor de los caminos La cita de algún sombrero, la vara de un peregrino Tráeme una sal de rociera Y del suelo de la mitad, puñadito de arena Romero verde, romero verde Te traigo del rocío, romero verde Romero verde, romero verde Te traigo del rocío, romero verde Que te traigo del rocín, ya que tú no puedes ir Agüita del río que va, pa refrescar mi sentir Que te traigo del rocín, ya que tú no puedes ir Un viva que se ha perdido, viva que no podré oír Tráeme una flor de los caminos Una cita de algún sombrero, la vara de un peregrino Tráeme una sal de rociera Y del suelo de la mitad, puñadito de arena Romero verde, romero verde Te traigo del rocío, romero verde Romero verde, romero verde Romero verde, romero verde Romero verde, romero verde Te traigo del rocío, romero verde Romero verde, romero verde